CACEP Villanueva Montaño, Centro Académico de Enlace Profesional, mantiene un nivel de educación acreditado y certificado ante la SED, mediante su plan de estudios basado en las necesidades de los estudiantes en sus diferentes proyectos de vida, ofreciéndote Bachillerato Técnico en Enfermería General, Contabilidad, Computación, Trabajo Social y Bachillerato General, Licenciaturas en Enfermería, Grafología y Criminalística, Derecho, Administración, Psicología Clínica, entre otras, diversas especialidades en el área de Salud, Maestrías y Doctorados. Nuestro personal docente cuenta con una sólida formación académica. No pierdas el objetivo y conoce nuestras nuevas instalaciones. Contamos con Simulador de Hospitales, Sala de Juicios Orales, Laboratorio de Grafología y Criminalística, Canchas Deportivas, Cafetería, Wi-Fi y Modernas Instalaciones. CASEP, Abriendo Mentes, Cerrando Estigmas.